Me va a doler el corazón El día que sin haber razón De mí te alejes Mi llanto no podría ocultar Yo sé que tengo que llorar Cuando me dejes Tu ausencia empiezo a presentir Yo sé que pronto te has de ir Tus labios tienen ya el sabor de olvido Sin ti ya no quiero vivir De nada sirve ni existir Si ya no tengo tu cariño ¿En qué lugar vas a dejar mi amor Sin tu calor en el olvido? ¿En qué lugar voy a morir Pobre de mí Sin tu cariño? Tu ausencia empiezo a presentir Yo sé que pronto te has de ir Tus labios tienen ya el sabor de olvido Sin ti ya no quiero vivir De nada sirve ni existir Si ya no tengo tu cariño ¿En qué lugar vas a dejar mi amor Sin tu calor en el olvido? ¿En qué lugar voy a morir Pobre de mí Sin tu cariño? Música Música